Muy bien, y pues tenemos la última pelea, Víctor, que fue una de las estelares de Alan Castro de Olimpo Academy contra Alan Pérez del equipo Spartan. Y aquí les presentamos también esta pelea que fue una guerra. ...de la esquina azul con un peso oficial de 125 libras, teniendo un récord de una pelea ganada y una perdida. Damas y caballeros, vamos a la bienvenida y el aplauso para... Ahí está la entrada de Alan Castro del equipo de Olimpo Academy. Vamos a escuchar a su rival. ...de la esquina roja, también con un peso de 125 libras con un récord de una pelea ganada. Señoras y señores, la bienvenida y el aplauso para... Alan Pérez de la Academia Spartan, ya iba a dar inicio al combate y empieza buena pelea por Puerto... ¡Ay! ¡Qué buena presión tienen! ¡Ay! ¡Qué buen golpe! Acaba de conectar Alan Pérez. Se encuentra en problema Alan Castro del equipo de Olimpo Academy que acaban de conectar. Un buen golpe, ya lo tiene, bien sujetado del tobillo. Ahí está Pérez tratando de salir de ese problema. Al parecer se está recuperando Castro, se está recuperando de ese buen golpe que le conectó Pérez al inicio de la pelea. Que lo llevó Castro, buen jujitsu y tiene la barra. ¡Buen giro! Escape, excelente escape. Sigue conectando esos golpes. Pérez, de arriba hacia abajo. ¡Qué buena posición! Lo vemos trabajar. Bien, bien el muchacho de Spartan controlando. Al parecer ya lo abrió Castro se encuentra en problemas. Otra barra. ¡Una barra más! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡Nada! ¡Escapa! ¡Bien! ¡Buena salida! ¡Se vuelve a girar! ¡Qué bien! Jujitsu y escape. Estamos viendo este intercambio. Otro golpe que acaba de conectar por ahí a Pérez a Castro. Que se está llevando una rodilla. ¡Uy! Al parecer la rodilla lo hizo daño. ¡No! ¡Se regresa! Sigue tirando. ¡Finta! Ahí quería engañarlo, tirar. Y otra rodilla. ¡Qué buena pelea! Inmediatamente estos muchachos salieron a darlo todo. Con toda la pila. ¡Oh! ¡Buena pelea! ¡Qué buena patada! ¡Qué buen intercambio! Definitivamente esta pelea está siendo lo mejor de esta noche. Sigue trabajando. ¡Ahí lo tiene! Ahora está Pérez. Pérez cortado. Sigue golpeando. Castro. ¡Ahí lo tiene! Parece que se va a acabar. ¡Se acaba! ¡Se rinde! ¡Tapeó! Su oponente de Spartan. Alan Pérez. Tapeó. Se terminó esta pelea. Alan Castro gana este combate. Muy bien, Víctor. Pues, ¿cómo viste este evento? Estuvo fenomenal. Excelentes peleas, zorro. Bueno, la pelea de Canabati. Híjole, bien cerrada, bien dura. Se la llevó por decisiones, el de Lions. Excelente pelea. Y zorro, el crossfit, hombre, cada vez más fuerte este muchacho. Lo vemos, pero muy contundente. Y pues, no se diga Alan, por ahí un bueno caos, zorro. Y esa pelea de Alan Castro fue muy dramática, Víctor, porque por momentos parecía que Alan Pérez lo noqueaba. Así es. Se recuperó y terminó noqueándolo. Esto es lo que estamos viendo ya en las artes marciales mixtas, aquí locales, jóvenes que están creciendo, que están ascendiendo. Muchas felicidades para todos ellos. Y obviamente, una felicitación también muy especial para sus equipos y para sus coaches, que gracias a ellos, estos muchachos, están ascendiendo. Y pues, bueno, esto fue todo por hoy de MMA en Multimedios Deportes. Y los esperamos, como siempre, todos los domingos a las 3 de la tarde. ¡Gracias!